Mariam, vi a YouTube. Mariam, pero no su esposa. Bueno, no sabemos. Dice, ¿cómo le explico a un niño de seis años lo del arrebatamiento? ¿Qué Biblia infantil se les puede leer a los niños? Por favor, ayúdenme para no equivocarme. ¿Cómo le explico a un niño de seis años el tema del arrebatamiento? Mira, yo creo que realmente eso no es tan difícil. Es más difícil explicarle eso a un viejo que a un niño. Porque el niño, primeramente, el niño está en la fantasía de esto y de lo otro. Él coge un carrito y juega y cree que eres bombero, cree que es policía, que es esto. El que vuela porque Peter Pan, el Pedro Pan. En otras palabras, al niño con más facilidad recibe una enseñanza como esta. Ahora, una persona mayor, tú le empiezas a decir que va a volar, etc. Le dice, ¿tú estás loco? Así que al niño no es tan difícil la explicación. Aunque yo no veo por qué tienes que tocar estos puntos a esa edad. Pero si lo fueras a tocar, lo puedes poner de una manera fantástica, que lo pueda comprender, dejándole saber que no es fantástico, aunque parece fantástico. Ahora, ¿qué libro? Y eso, eso, realmente yo no tengo esa capacidad de decirte tal libro, tal otro. Tal vez alguno de los que está aquí en el panel puede con más facilidad que yo llevarte a comprar o adquirir un libro que pueda con facilidad mayor ayudarte a que tú le expliques. ¿Estamos de acuerdo que para qué a un niño de seis años explicarle estas cosas, doctor Alejandro? Claro. Sí, yo creo que no es necesario. Podría ser necesario en el caso de que él insista que por alguna razón o yo en el kinder o yo en la mamá del amiguito escucho una conversación y tiene un deseo de aprender o que le expliquen. Yo creo que habría que buscar una forma pedagógica para hablarle a un niño acerca de este tema de una manera que se le pueda dar una respuesta sin profundizar mucho. Pero si es un deseo de enseñarle de pronto este concepto bíblico, que no todo el mundo lo considera que va a venir, sino que ya pasó, etcétera, 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 no vale la pena. Hay muchas otras cosas que enseñarle a los niños. Hay Biblias que son editadas específicamente para los niños, con dibujitos, con historias, contadas de una mejor manera. Así que hay muchas cosas que contarle a los niños antes que la teoría o la doctrina o la creencia del rapto, creo yo. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, déjame diferir ahí. ¿Puedo? Sí, sí, diferir sí puedes. Sí, cómo no. Adelante, adelante. Es que mira, hay un balance ahí porque estamos viviendo en un tiempo en el que la información del mundo, en la escuela, en las tablets, en los iPads, en todo esto que está llegando a nuestros niños es tan contundente, tan demasiado, que nosotros los padres ni tenemos tiempo sino de abordar algunas cosas. Número dos, la información es gráfica y es bestial y es contundente. No hay misericordia. Entonces, yo estoy mirando la cultura, ¿verdad? Y yo no puedo tener temor. Sobre el arrebatamiento estás hablando. Bueno, estoy hablando de todo porque el arrebatamiento, déjame hacer una comparación. Pero no la podemos comparar con el sexo, con el adulterio, con la comunicación. No, pero espérate. Si yo no puedo hablarle a mi niño o mis hijos del arrebatamiento porque tienen seis años y tengo que buscar un librito con imágenes, eso está bonito, la iglesia siempre ha hecho eso. Entonces, no le puedo hablar de la sangre, no le puedo hablar de la cruz, no le puedo hablar de la desfiguración de Cristo en la cruz porque tiene seis años. ¿A quién le va a hablar de seis años de que fue desfigurado y los latigados? Es lo que dice la Biblia. Sí, claro. Y dice muchas cosas en la Biblia que no le vamos a decir a niños de seis años. No, yo tengo que confiar en el poder del Espíritu Santo de hacer una obra en mis hijos si yo soy a la palabra. No estoy diciendo que yo no use imágenes o que hayan libritos bonitos, ilustrados, como los hay. Están las Biblias de niños. Está bien ahí, pero en algún momento hay unción que el Señor te puede dar para hablarle al niño sobre la venida de Cristo, el arrebatamiento, el rapto, lo que sea, la sangre, la crucifixión, anoche, anoche, para terminar. Yo estaba leyendo a mis hijas antes de acostarse la descripción de Mateo del sacrificio de Jesús. Y cuando murió y cuando resucita y como se levantaron los muertos y se quedaron, ¡guau! Y esto le tomó la atención. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener miedo de presentarle la palabra de Dios a los niños como está, confiando que es el momento apropiado y confiando también en una obra del Espíritu Santo? Cuando el mundo les está enseñando cosas que en mi vida yo nunca me imaginé que iba a pasar. Hasta en el médico te preguntan si ya le dijiste al niño si es hembra o varón. Es un desastre. Entonces, yo no quiero irme fuera de lo que ustedes han mencionado, pero al mismo tiempo a creer que Dios puede hacer la obra con la palabra como es y sembrarle algo bueno a nuestros hijos, aunque sea gráfico. A seis años le va a decir a usted a un niño de seis años que hay chiquitas que creen que son hombres y que hay hombres que a seis años no lo vas a hacer. Es que si lo escucharon, si lo escucharon en la escuela, ya está eso en la escuela, subliminar, y ya viene con la idea del género fluido. Entonces, yo tengo que abordar eso y decir, ¿sabes qué? La Biblia dice varón y hembra. Si usted tiene esto en su cuerpo, usted es varón. Y si tiene aquello en su cuerpo, usted es hembra. ¿Por qué tengo que tener miedo? Hay cosas básicas que se pueden enseñar. Hay otras que tienen que esperar a cierto nivel de madurez. Si yo le empiezo a enseñar a un niño de cinco años y de seis años, de que los muertos van a salir de la tumba, ese niño no duerme esa noche. Eso no es verdad. Estoy en desacuerdo. Eso no es verdad. Bueno, perdóname. Sí, es verdad. Claro que sí. En algunos ámbitos sí, con balance. Pero yo no tengo miedo de decirle a mis hijos que van a resucitar si mueren. A cualquier edad. Es la palabra. Estoy tratando de decir, señores, que el Espíritu Santo también está presente. Estamos dejando la confianza, la pedagogía y a la sabiduría humana de presentar estas cosas. Cuando yo creo que hay un ingrediente espiritual que puede afectar al niño espiritualmente desde el vientre de su madre. Ese es mi punto. No estoy tratando de pelear. Tenemos que ver en qué área el niño puede ser lastimado para nosotros entrar y expresar y liberarlo de cualquier tipo de enseñanza incorrecta. Hay temas de temas. Pero tenemos que tener cuidado a la edad que se les dice al niño. Me parece a mí. Yo hablaba de niños de seis años, los del mejor y hombre y que chiquitos con... Está hablando de niños de seis años. Yo sé que en las escuelas ya pasan de siete, de ocho, nueve, ¿verdad? Estoy hablando de seis años, en el caso mío. Estaba diciendo eso. Por si acaso que cada papá ore y busque la dirección de Dios y asuma la responsabilidad que quiere enseñarle a cada uno de sus hijos. Y ahí ya no podemos intervenir. Dice aquí Doña Mariana hablando... Ahora vamos a bajarnos de la tarima. Dice aquí Doña Mariana a través del Facebook. Dice cuánto tiempo tenemos que estar en una iglesia para ser catalogados como miembros. ¿Hay algún tiempo específico para ser Juan Carlos? El pastor... Antes sí, antes había unas reglas de dos años. Yo me acuerdo, recién convertido, decían que el mínimo para ser miembro de una iglesia eran dos años. Le daban a usted un plan de capacitación, lo que hoy día llamaríamos disipulado, ¿verdad? Inducción, como le llaman en algunas iglesias. Y después lo bautizaban, ¿verdad? Porque realmente eran personas que habían llegado a conocer la fe en esa iglesia. Y después de eso ya le daban la bienvenida. Pero hoy en día las cosas han cambiado mucho. El mismo concepto de miembro ya no es... Hay miembros virtuales. Sí, con el mismo sentido que había. El pastor Delgado tiene muchos miembros virtuales. Sí, muchos tienen seguidores de la congregación por medios electrónicos. Así que yo diría que el tiempo es algo relativo, ¿verdad? Yo he conocido gente que ha venido con una definición de que quiere estar en la iglesia y ellos mismos nos dicen, queremos ser parte de esta iglesia. En algunos lugares no les piden ningún requisito, sino que simplemente llenen una boleta diciendo yo me incorporo acá. Pero yo diría que cada iglesia tiene su manera de ser, pero no hay un tiempo establecido en ninguna parte de la palabra. Dependerá mucho la disposición de la gente, del deseo que quiera, para poder incorporarlo en la congregación. Pero sí requiere algún tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que el primer domingo que llegó le gustó mucho y no vio nada malo, pero ya el tercer domingo comienza a ver cosas que no vio la primera vez ni la segunda y ya después dice, no, ya aquí no vuelvo más. Entonces yo diría, dese un tiempito, ¿verdad? Vea y después ya tome una decisión para incorporarse a una iglesia. Pero bienvenidos sean a una iglesia local todos. Hola, yo soy Karen y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.